Al menos en mi casa. Es una visita, pero ya está bien. ¿Qué le ha hecho? Nada, estaba nerviosa y gritó, pero ya se encuentra bien. ¿Llamo a la policía? ¿Llamaría a la policía? Un momento. Pueden mirar si quieren. Ahí la tienen, bebiendo agua. No hay necesidad de policías. Bien, muchachos, vuelvan a sus habitaciones. Vamos, no se preocupen, ya no habrá más jaleo. ¿Verdad que no? No, señor.